Música Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto, este cruel partidio que me da tu amor No me importa lo que hagas, en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, este pecho apagante no es más de ti Y aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto, este cruel partidio que me da tu amor No me importa lo que hagas, en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, este pecho apagante no es más de ti Y aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor